Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. La pareja de Ozgegurel Serkan Sayoglu compartió su felicidad con todos. Antes de entrar en los detalles de mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir el vídeo. Gracias por suscribirte. Los actores Ozgegurel y Serkan Sayoglu, que se casaron el mes pasado, se casaron en un castillo histórico en Verona, Italia. Mientras que los amigos cercanos de la pareja, Pelin Karahan y Aybuke Pusat asistieron a la celebración, las fotos de Gurel y Sayoglu atrajeron gran atención en las redes sociales. Las divertidas fotos tomadas en la boda de la famosa pareja fueron compartidas en las redes sociales. Pelin Karahan publicó su foto con Serkan Sayoglu con la nota al lado del novio. La pareja, que fue amante en la serie Cherry Seasson, coronó su relación de siete años con una magnífica boda. ¿Te gusta la pareja Ozge y Serkan? Por favor, comparta sus pensamientos con nosotros. Cuídate. Adiós. Adiós.